Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr. Escuchar rugir al fuerte león y con los cangunos saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr. Danzar con los monos y cantar así. Así como Noé fue a construir un arca, fue por la fe, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató un gigante feo. La fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, para adelante y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Para un costado, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató un gigante feo. Así como la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, para adelante y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Para un costado, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Para adelante, para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Para un costado, para un costado Y para el otro, y para el otro Y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh Tengo la fuerza de Sansón Y el valor de Edeón Y el corazón de David Y el espíritu de Dios Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré Y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe Uh oh oh Uh oh oh Tengo la fe de Abraham Y el valor de Josué Tengo el poder de Jesús Y por su sangre libre soy Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré Y la victoria tendré Por la fe No temeré a las fuertes tormentas Ni a un ejército que se levante En ti confiaré Y la victoria tendré No temeré a las fuertes llamas Ni al rugido de los leones En ti confiaré Y la victoria tendré Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré Y la victoria tendré Y por la fe Uh oh oh Uh oh oh Y por la fe Hola Bienvenidos una vez más A su casa Arca de Noé Hoy estoy muy contenta Y muy agradecida De poder estar una vez más En sus hogares A través de este medio Les quiero contar algo Miren lo que me compré Unos lentes espectaculares Fucsias, brillantes, hermosos Pero tienen un problema No puedo ver bien la Biblia No puedo ver los colores No puedo enfocarme y ver la tele No me sirven Bien, son muy hermosos Pero no me sirven Tuve que ir a un médico Para que me cambiaran los lentes Les voy a mostrar los que me compré Me compré estos lentes Que aunque no son de colores Me ayudan a leer la Biblia Me ayudan a enfocarme A ver los colores Son hermosos y bueno Pero yo les pregunto El día de hoy Ustedes saben que es la fe Bueno, yo les cuento La fe es creer y confiar en Dios Aunque no lo podamos ver Aunque Él no está físicamente Él siempre nos acompaña Nos guía Y siempre, siempre, siempre Nos provee lo que necesitamos Y la clase de hoy Se trata de eso De mirar con ojos de fe Les cuento Muchas veces Cuando tenemos problemas O situaciones Nos enfocamos En una sola cosa Como los primeros lentes Que vieron No me dejaban ver nada No me dejaban enfocarme Y tuve que ponerme Mis super anteojos de fe Y allí Es donde yo puedo ver Y puedo tener fe En creer Que Dios puede hacer cosas imposibles Allí donde estás Cierras tus ojitos Para orar Señor Jesús Te damos gracias Por este día Gracias por esta nueva oportunidad De llegar a los hogares De nuestros niños Gracias por nuestros niños De Arca Y por los niños Que nos ven Desde otros países Gracias por todas Y cada una de las personas Que domingo a domingo Hacen lo posible Para que lleguemos A sus hogares Gracias por la vida De nuestros pastores De los servidores Y de todas las personas Que están En nuestra iglesia Gracias te damos Padre Por este nuevo día Y por todo lo que nos provee Señor Esperando que esta clase Sea de bendición Para la vida De nuestros niños Y así sigan Creciendo su fe Y caminando en fe Señor En el nombre poderoso De Jesús Amén Y a continuación Los dejo con la clase Con ojos de fe A qué haremos semejante El reino de Dios Es como el grano De mostaza Cuando se siembra En tierra Marcos 4 30 y 31 Para leer Marcos capítulo 4 Del 30 al 32 El grano de mostaza Es uno de los más pequeños Pertenece a las hortalizas Cuando crece Da un arbusto Que mide más De 2 metros 10 Más alto Que las puertas De nuestra casa Así de grande Y tiene muchas hojas El Señor Jesús Mostró que el reino de Dios Y la predicación Del Evangelio Es como un grano Chiquitito Que cuando empieza A crecer Se hace muy Pero muy grande Así fue Desde el principio Abraham Era un solo hombre Era un solo hombre Y Dios Lo convirtió En un gran pueblo Moisés Era un pequeño niño Flotando en una cuna Y Dios Lo puso Como el gran libertador De Israel Los doce apóstoles Eran unos pocos hombres Y contaron a todos La obra del Señor Jesucristo Y con el Espíritu Santo En los corazones Se formó La iglesia Que llegó A todo el mundo Gracias Señor Que forma parte De este reino De Cristo Que cada día Crezca Y se haga más grande Mi pequeño corazón Entrego a Cristo Mi pequeño corazón Entrego a Cristo Mi pequeño corazón Entrego a Cristo A Él le entrego yo Mi corazón Lea la Biblia Llora cada día Llora cada día Llora cada día Lea la Biblia Llora cada día Si querés crecer Si querés crecer Si querés crecer Lea la Biblia Llora cada día Si querés crecer Aunque soy pequeñito Yo tengo la esperanza Que venga de los cielos Jesús mi salvador Será una fiesta eterna Con mi Jesús bendito Y miles de angelitos Volando alrededor Será una fiesta eterna Con mi Jesús bendito Y miles de angelitos Volando alrededor Con mi Jesús bendito ¿Escucharon eso? Fe Sí, fe ¿Saben qué es? Es creer en Dios Aunque no podamos verlo Es tener confianza plena De que Él existe Es como si estuviéramos Con los ojos cerrados Y creyéramos las cosas Aunque no las veamos Sí, eso es fe Y estoy segura Que ustedes hoy Nos van a acompañar Y van a aprender Muchísimas cosas más Para ello Les tengo una noticia Y les traigo Un experimento Sí, como lo escucharon ¿Qué les parece esto? Unos antiojos de la fe Wow ¿Será que si me los colocó ¿Puedo volar? ¿O convertirme en invisible Y ser la mujer invisible? ¿Ustedes qué creen? Voy a hacerlo Ay, me encantan Son súper grandes Y brillantes Pero Les tengo una noticia Estos súper anteojos No son mágicos Como los de las caricaturas Que vemos No Y no me van a hacer Ni volar Ni ser invisibles Estos anteojos Representan La fe Sí Si nosotros Nos colocamos Nos anteojos de fe Vamos a ver las cosas Que no son Como si fuesen Eso lo dice La palabra de Dios Entonces ¿Qué queremos Enseñarles El día de hoy? Que cuando ustedes Sientan Que no pueden hacer algo Se coloquen Sus anteojos de la fe Es decir Tengan fe Y confianza De que sí Lo van a poder lograr Si sientes algún día Temor O miedo Por algo que está sucediendo Pues la Biblia dice Que debemos echar Fuera el temor Porque el Señor Nos quita Absolutamente Todo temor Dios Nos ayuda A tener confianza En Él Y es algo que debemos Desarrollar Todos los días Sí Todos los días Como lo escuchan Cuando te sientas triste Habla con el Señor Y ten fe De que Él Quitará Esa tristeza Y la va a convertir En alegría Totalmente Dios nos dice Muchas cosas En su palabra Y una de ellas Te la voy a recordar hoy Y quiero que te acompañe Siempre Y dice así Filipenses 4.13 Nos dice Todo Escuchen bien Todo Lo podemos en Cristo Que nos fortalece Así que Que espiras Porque no corres Si les dices A todos tus amigos Que se coloquen Ante ojos De fe Yo lo voy a hacer Chao Hola Buenas tardes Bienvenido A tu sesión favorita Manualidades Donde elaboramos Divertidas actividades Para reforzar La enseñanza El día de hoy Vamos a realizar Unos hermosos lentes Los cuales Podrás Decorar A tu gusto Para ello Necesitamos Los siguientes materiales Hojas blancas Pegamento Marcadores Goma de borrar Un lápiz Y una tijera Empecemos Vamos a tomar Nuestra hoja blanca Y vamos a trazar Una línea Aproximadamente Por aquí Como Cuatro dedos De separación Del inicio De la hoja Y este pedazo Lo vamos A dividir En dos En esta parte Vamos A Realizar Estos dos Rayitas curvas Que van a ser Donde Va a reposar La nariz Luego Vamos a hacer Dos Círculos Para hacer La forma De nuestros Antiojos Acá Estaría Otro Círculo Pequeño Donde irían Las partes De los ojos Y vamos A dibujar Una F Acá Y acá Una E Que sería La palabra Fe Para realizar Nuestros anteojos De la fe Vamos A recortar Esta parte Y esta La vamos A doblar Así Y vamos A dibujar Lo que serían Las patitas Del lente Empezamos Desde acá Para que sea Recto Y vamos A dejar Esto Que sería Como la pestaña Para poder Pegar La parte De los anteojos Hacemos Una línea Recta Y otra Acá Más corta Luego Subimos Así Y aquí Vamos a hacer Las patitas De los lentes Y ahora Recortamos Así Obtenemos Nuestras dos Patitas De las lentes Y acá Estarían Los lentes Vamos A recortarlos Tenemos Que recortar Las letras De las robertas Y ahora Y ahora Acá Yo Sab running Y aquí ya tenemos nuestros lentecitos Vamos a quitar estos bracitos Y aquí podemos doblar y hacer el signo de seco Nuevamente de este otro lado Así tenemos listos nuestros lentes Y acá vamos a doblar estas patitas Colocamos pegamento Sería la de este lado Lo colocamos aquí Y esta de este lado Y así tendríamos Nuestros lentes Luego que tengamos esta parte lista Procedemos a decorarlos Lo decoramos a nuestro gusto Este resaltamos La letra F Con los colores que deseamos Igual la letra E Y podemos colocarle aquí En el rellenito corazones O estrellas A su gusto Unas lunas Barquillitas Lo que ustedes deseen Para decorar Sus lentes Y le queden Geniales A su pie Yo por acá Tengo unos Que ya están listos Y así quedaron mis lentes Aquí están Nuestros hermosos lentes Nos los colocamos Y así quedan ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado La actividad de hoy Y que sus lentes Les queden maravillosos Espero las fotos Hasta la próxima Chao ¿Y cómo estuvo la clase? Muy buena, ¿verdad? ¿Les gustó? Me encanta que les haya gustado Porque así la próxima semana Puedes volverte a conectar Para que sigas aprendiendo De la palabra de Dios Y sigas aprendiendo manualidades Que son muy divertidas Y entretenidas Además de la música ¿Les gusta? Y así uno Alaba al Señor Y te quiero regalar Un versículo Isaías 41.10 Porque yo creo Que Dios está conmigo Y nunca me deja Y para despedirnos Allí donde estás Te cierra tus ojitos Para orar Señor Jesús Te damos gracias Nuevamente Por esta oportunidad Que nos brinda De poder llegar A los hogares De nuestros niños Gracias Padre Por cada una De las personas Que se conectaron En este día Señor Gracias Te damos nuevamente Padre Por proveernos Por cuidarnos Por amarnos Señor Esperando que esta clase Haya sido de bendición Para nuestros niños Que les permita En su corazón Crecer su fe Señor Que en su corazón Crezca la fe Crezca el amor Señor Y que aunque ellos No te puedan ver Padre Puedan tener una comunicación Contigo A través de la oración Padre Te pedimos Que seas tú Esta semana Llenándonos de bendiciones Señor Y guardándonos de todo el mal Esperando el próximo domingo Que podamos conectarnos Con nuestros niños Nuevamente En el nombre poderoso De Jesús Amén Nos vemos el próximo domingo No te lo pierdas Yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!